que tenemos son videos en YouTube y lo que hicimos es dividir las temáticas, los temas musicales en diferentes segmentos para que realmente logremos lo que les decimos, tener una audiencia activa no una audiencia pasiva, no queremos niños que desde el sillón estén solamente sentados un ratito sí, no toda la tarde entonces lo que queremos es que jueguen, que canten, que aprendan, que dibujen que se relajen, que bailen en un solo año ya tenemos para dar a la audiencia sin costo en YouTube más de 100 videos originales y tenemos también en aplicaciones de música que ahí sí, pues no son sin costo porque no hay manera afortunadamente sí ya se están regulando los derechos de autor de la música estamos en Apple Music, en Spotify y en Amazon con cuatro CDs que son más de 50 melodías originales el primer año si me ayudan por favor con el video para que se den cuenta de cada uno de los segmentos que les acabo de hablar yo soy Lutia y el Mirada yo voy descubriendo un mundo siempre voy acompañado de mi perico cantor yo soy el perico de Nani me llamo Nimo yo soy Amiga Vintel su mejor amiga ¡Nubes! en las nubes hay figuras que puedes encontrar puedes ver un cocodrilo y una casa de cristal en las nubes hay historias que puedes inventar con princesas, caballos y una roca con tu nariz puedes jugar con tus nubes que vas a divertir ¡Vamos! vamos a jugar ellos son hijo, hija, papá y mamá ellos forman una familia dibuja perico limón sacude la plogera estamos a punto de terminar perico limón perico limón recuerda que cuida la limpieza de tu boca cocos, cocos, cocos tú puedes contar perico limón adora los cocos ¿sabes cuántos cocos hay en las permeras? contemos juntos uno dos tres tres dos 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 tres dos ¡Gracias! 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 Y alumnos de la Facultad de Mercadotecnia tomarán este proyecto y harán estudios de mercado como parte de su proyecto de la Facultad y estarán midiendo cualitativamente. Esto es lo que pasa cuando niños que en la vida habían visto los videos de Ludi lo ven. Sorpresa, interés, concentración, diversión, expresión, interacción, reacción y creación. Y aquí les comparto sus creaciones que hicieron en muy pocos minutos, con muy pocos recursos, pero fueron maravillosos. Yo digo, pero yo no hubiera podido pintar a Perico Limón. Pero estos chiquitos lo hicieron muy bien, muy rápido. Como un proyecto de tecnología, sabemos que tenemos que estar midiendo constantemente. Es un mundo muy dinámico. Tenemos que estar muy al tanto de los objetivos MART. Queremos lograr más views, visitas, retención, lealtad, recurrencia. Bueno, hablando de KPIs, de mediciones, estamos estimando que de agosto, hoy, 28 de agosto a diciembre de 2019, lograremos 5 millones de impactos que incrementarán gracias a campañas de PR y Share of Voice. Y estaremos trabajando arduamente y en conjunto con todos nuestros aliados para que esto pueda crecer. ¿Qué nos reta? Soñar y actuar. Y es por eso que el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañen grandes panelistas y en donde vamos también a dar inicio a una alianza de una campaña de responsabilidad social con Fundación Marcóndic. Que ahorita el licenciado Manuel Gallardo les hablará un poquito más. Y bueno, gracias también a MakerBot que se une a la causa y tenemos grandes proyectos en conjunto. Y paso, cedo la palabra a un gran mentor, alguien que admiro, que respeto, que agradezco mucho, Gustavo Barce, CEO de Needed Education. Es un gran experto en el tema de transformación digital. Muchas gracias por todos tus consejos, por tu tiempo, por estar aquí.